A propósito de una de las informaciones que presentamos sobre Miriam Germán, este es nuestro tema colectivo en el día de hoy. Miriam Germán denuncia ataques internos y externos en la presentación de las memorias de su gestión. Al presentar las memorias de su gestión correspondiente al año 2023, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, denunció haber sido objeto de ataques, tanto dentro como fuera de la institución. Germán Brito afirmó que sus cuatro años en el cargo no han sido fáciles, debido a disimulados ataques y descalificaciones internas y feroces e irracionales ataques externos, donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta honestidad. La Procuradora General también reveló que tuvo diferencias internas, algunas de las cuales fueron irreconciliables debido a sus principios. Germán Brito, quien pondrá su cargo a disposición del presidente Luis Sabinader el próximo 16 de agosto, expresó que su visión de cómo conducir su gestión no fue compartida por muchos. aseguró que no podía permitirse claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación. Según Miriam Germán, en su rendición de cuentas, concluye diciendo, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila, indicando su satisfacción personal por haber mantenido sus principios durante su mandato a pesar de los desafíos. En ese mismo sentido, le presentamos a ustedes la pregunta del día. Estaremos conversando la mañana de hoy sobre la rendición de cuenta de nuestra Procuradora, la señora Miriam Germán. La pregunta del día, muchachos, es importante que la gente dé su opinión sobre los ataques internos y externos denunciados por Miriam Germán Brito durante su gestión y como procuradora. ¿Entiende usted que Miriam Germán ha sido atacada? ¿Que de manera interna se ha visualizado o sentido hacia la población lo que estaba pasando ahí dentro? ¿Que de manera externa fue atacada? Es importante, escríbanos sus comentarios para leerle más adelante. Nosotros seguimos acá con los comentarios. Gergian. Bueno, miren, todo el mundo sabe desde el principio la posición que yo asumí frente a Miriam Germán porque dicen que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Y uno que está cercano a estos procesos de lo que tiene que ver con Procuraduría, Policía Nacional, sabe por dónde andan las cosas. Y hay gente, ¿verdad?, que nos gusta que nos la pasen por el plato para hacerle swing a nada. Es decir, que no nos pueden venir con cuenta. Desde el principio decíamos que iba a ser un fiasco la gestión de Miriam Germán y a nivel de resultados, resultados, porque recuerde que la Procuraduría no solamente es el Ministerio Público para los que hacen, los que se van a incomodar con nuestro comentario. No, no solamente es el Ministerio Público. También tiene que ver con penitenciaría. Es amplísimo el proceso. Y yo le voy a llamar a señora Miriam Germán, la Procuradora Llorona. ¿Y por qué yo le digo así? Miriam, a usted la nombraron el 16 de agosto del año 2020. Si usted tenía ataques internos, debió decir, debió denunciarlo ahí dentro. Mire, fulana, ¿por qué todo el mundo sabe a quién ella se refiere? Todo el mundo sabe a quién ella se refiere. Que no es más que a Jenny Berenice, que era la que tenía el control de la Procuraduría. La real Procuradora de la República era Jenny Berenice, que no me sorprendería si se queda en el cargo. No me sorprendería. Porque históricamente, cuando ella fue juramentada, juramentaron dos en vez de una. Le dijeron, mire, es usted la Procuradora, usted va a ser la que va a figurar, la que va a aguantar, la que va a contener a la prensa. Pero realmente, ¿quién va a hacer la operativa es Jenny? Eso fue lo que dijo el presidente, ¿verdad? Obviamente, leído entre líneas. Entonces, cuando usted revisa los números, yo me voy a circunscribir a los números, al resultado. No hay un solo avance en la República Dominicana por parte de la Procuraduría. La mayor cantidad de muertes violentas en las cárceles dominicanas sucedieron en este cuatrenio. La mayor cantidad de muertes violentas. Aquí nunca había muerto tanta gente. Salvo, claro, estamos hablando de la época moderna, no de aquellos tiempos de Balaguer, donde las cárceles eran y de Trujillo. Entonces, cuando usted revisa eso, cuando usted revisa lo que ha pasado en el sistema penitenciario, cuando usted revisa lo que ha pasado con el Ministerio Público, porque usted dirá, si hay un cambio a nivel del Ministerio Público, se está persiguiendo la corrupción. Señores, miren, los que mínimamente hemos leído aquí la historia, los que mínimamente hemos leído la historia, no hemos dado cuenta que eso es un ciclo que se repite cada vez que hay un cambio de gobierno. Es decir, que en el 1986, aquí todo el mundo debe recordar a Jorge Blanco preso, pero ¿por qué? Porque llegó Balaguer. ¿Y de ahí para allá hubo un solo preso, un solo proceso? No. En el 96, cuando ganó Leonel, hubo procesos. No, porque quien lo apoyó fue Balaguer. Un solo proceso no podía haber, contra todos esos criminales. Pero luego, ah, cuando llegó Hipólito en el 2000, claro, todos los perdedistas presos. Y luego después, en el 2004, cuando llegó Leonel de nuevo, todos los perdedistas presos. Es un proceso. ¿Qué ha pasado con tantos escándalos de corrupción que ha sucedido en este gobierno y que no hay una sola investigación? Nada. Kimberly, toda esa gente que... Nada. Entonces, a nivel de resultado, no a nivel personal, porque los funcionarios públicos tienen que saber eso. La crítica es al funcionario, no a la persona. La gestión de Miriam Germán honestamente dio pena. No hay un solo resultado positivo que ella pueda mostrar. Y si no, que esa memoria la publique, que me la hagan llegar o que la publique en verdad en un periódico nacional para yo leerla. Y entonces, en caso de que haya algo positivo, yo destacarlo. Pero, a nivel de resultados, nada. Así que es una pena que hayan pasado cuatro años sin un solo avance en el sistema penitenciario, en el ministerio público o de otros sectores que conduce la Procuraduría. Muy bien, muchas gracias, ayer ya vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Yerlán, José Manuel, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y estas cosas. José Manuel, adelante. Bueno. Ante todo, buenos días. El caso de Miriam Germán es, bueno, se podría decir que en algunos aspectos inéditos en la historia del país. Solamente hay que ver la forma en que ella fue instaurada en esa posición. Después de ser prácticamente vilipendiada por su anterior gestor, al anterior procurador, Jan Aláez Rodríguez, ante tal desconsideración, pues, la señora optó por retirarse, pero fue prácticamente sacada de su retiro voluntario. Por el presidente de la República Dominicana y colocada en esa posición. República Dominicana tenía muchas expectativas, quizás demasiadas, sobre la gestión de Miriam Germán. Un país, digamos, sediento de acciones en contra de los corruptos señalados en ese momento, de los grandes casos de corrupción en el país. Un país, un país también con una criminalidad ascendente. Se esperaba más, se esperaba mucho y se esperaba más. Lo cierto es que ya, haciendo una retrospectiva, los resultados de su gestión no han sido los que se esperaban. Casos que han ido y han llegado, han acusados, cierta persecución de sectores señalados como corruptos. Toda una herida de casos, muchos, muy, muy apegados más a la zoología marina, que, que, por los nombres, casos pulpo, casos calamar, casos esto, casos el otro. Lo cierto es que, es como decía nuestro colega Yerlian, nuestro colega y amigo, que si ella tuvo presiones internas en la Procuraduría de la República, ¿por qué cayó? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no puso nombre y apellido a esas presiones? Y también el porqué de las presiones. ¿Por su labor? Sí, porque ella dijo como que esas acciones chocaban con su principio. Es decir, que aparentemente no era bueno lo que se estaba haciendo. Entonces, debió denunciarlo. Debió denunciarlo. Es lo que querían hacer, que ella no permitió. Que no lo permitió, lo permitió. Todo el mundo sabe a qué se refiere. O esos casos, ese, por ejemplo, que usted me va a que te interrumpa. Ese caso de mi Milo, un señor que ya admitió que se grabó miles y miles de millones de pesos del erario público y que le convierta en su caso en un caso civil, que él no aparezca tachado en ningún lado, ni siquiera con un penal abreviado. Eso es algo grave. No, entonces, ¿qué te digo? Había sectores del país que esperaban ver cabezas rodar de la mano de ella. Inclusive se habló de que había sido colocada en esa posición a una manera de retaliación. Y de que ella iba a tomar las riendas de esos casos y los iba a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, o sea, seguimos casi prácticamente, aunque se ha avanzado en muchos casos importantes, pero estamos casi prácticamente en el mismo punto que cuando ya comenzó. Todavía no hay condenas ejemplares. Todavía no hay esos resultados que el país esperaba de la gestión de Miriam Germán. Aunque sí subió, o no subió, siempre se ha visto Miriam Germán como una de las reservas morales de la República Dominicana. Una gran jurista, una mujer dedicada toda su vida al Ministerio Público. Y se esperaba, se esperaba mucho más de esa gestión. Ella se despidió con esta frase, contenida en una milonga, que dice, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila. Deja mucho que decir y entre líneas. O sea, ¿por qué no ganó? ¿No pudo ganar? ¿Cedió a las presiones? ¿O simplemente no cedió a las presiones y por eso no pudo dar más en su oficio de procuradora? No perdió. Bueno, no se dejó tomar el pulso. O sea, no se dejó tumbar el pulso. Esa frase que cerró su discurso, deja mucho que decir, deja también mucho en el aire. Sí, porque ella no fue a ganar ahí, ni a perder. Exacto. Ella fue a hacer una función pública. ¿Ustedes entienden que ella se está victimizando? Ella se está victimizando en la presentación de su... Sí, porque ella no fue a un casino que ella fue. No, no, no. Ella fue a la Procuraduría a resolver. Ni era un concurso tampoco. Claro, no era un concurso. O sea, ella fue a la Procuraduría a resolver y esa frase que dejó en el aire deja mucho que pensar. Es abierta a muchas elucubraciones. Pero bueno, ahí está, hasta el 16 de agosto. Ella lo va a ir bien en Argentina ahora como embajadora. Sí, sí. Bueno. Francis. Esperamos que sí. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, miren, hay mucho de todo, de todo un poco. Ciertamente que para nadie es un secreto que Miriam fue resalcida moral y profesionalmente. Su resalcida fue resalcida cuando intentó Danilo, porque fue bajo el mando de Danilo Medina, siendo presidente de la República y presidente del Consejo de la Magistratura. Permitirle al consorte de Jan Alain que barriera el piso con uno de los procedimientos más absurdos en el alto mando, frente al alto mando y al país de la judicatura o del poder político, que hay que decirlo. Porque es el poder político, porque es el poder político que estaba concentrado ahí en todo el escenario. Y ver que a una juez de 40 y pico de años de ejercicio, un mocoso, sin práctica ni ejercicio en su carrera, se atrevía a denostar y a pretender descalificar para que continuara en la justicia. Porque Miriam lo que estaba haciendo era evaluada, porque correspondía a la evaluación, no para que se fuera. Y la destituyen, la ponen en retiro judicial, sin ningún tipo de mérito ni calidad en las condiciones de evaluación que se hizo. Fue la evaluación más pésima. Y yo creo que aquí nadie puede negar lo que yo estoy diciendo, porque lo vivimos todos. Ahora, ya instalada como Procuradora General de la República, con los esquemas, esquemas planificados, desvergonzados, que la Procuraduría de entonces, hoy preso y perseguido por la justicia, ya en Alain, no había forma. No había forma. Porque era un mamotreto de persecución hecha por el propio Danilo Medina, a sectores incluyendo, a sectores muy directos, como el presidente del PRM de entonces, que gracias a Dios, la justicia hizo justicia con Andrés Bautista, de Moca, porque se notaba que era un plan de debilitar los contrarios. Pero, Francisco, no quiero que te interrumpa. Si tú quieres, yo te puedo buscar aquí para que tú veas a quién den a los fiscales que estaban llevando el caso. Que no eran nada más y nada menos que Wilson Camacho y Mirna, que son los que hoy están liderando la... Sí, pero escúchame. No, espérate, espérate, espérate. Estamos hablando... Pero espérate. Sí, porque es que ya todo quedó registrado. Sí, pero en la forma... Porque un fiscal no está obligado a responder a lo que manda el procurador. Pero en la forma, te estoy diciendo, no estoy tratando de defender a Mirna en el sentido. Ahora, Mirna recibió unos expedientes que tenían ese resultado desde el inicio. Y tú lo sabes. Sí. Y lo sabe el país. Tú no le podías pedir a Mirna que transformara expedientes porque era imposible. No, porque entonces debieron... Eran presentados. Entonces, ¿qué debió pasar con esos fiscales? Bueno, ¿qué hizo Mirna en el momento que Jan Alain le presentó los mismos proyectos? Lo voy a buscar ahora. Fue que Mirna le reprochó al Ministerio Público y a la misma Jenny Berenice de que eso estaba retorcido y no tenía valor probatorio. Y se inhibió con el Ministro de Obras Públicas de entonces. Sí. No lo recuerdan. Porque para la política y hacer comentarios hay que tener buena memoria. Claro. Entonces, yo no puedo perder la secuencia y venir aquí a dar mi opinión para producir en ustedes un razonamiento lógico de lo que está pasando hoy cuando Mirna se está despidiendo de su cargo. Era imposible que ella hiciera nada. Míralo aquí, Francis. Porque recibió un barde de complicaciones en unos procesos inventados, amañados. Que vuelvo y repito. ¿Qué ha pasado con Chubasque? ¿Qué pasó con Chubasque? A Chubasque lo llevaron. ¿Qué pasó con Andrés Bautista? Hoy vuelve al tren gubernamental porque ya el presidente bajo el X O'Toole lo presentó. Lo presentó. Y yo digo que con él también, como pasó con Miriam, lo han desagraviado porque ese era un plan de Danilo Medina, no de Jean Alain. Jean Alain era un muñeco. y se atrevía a lo que le decían y se atrevió, pero también cuando llegó a la procuraduría tenía 300 que dijo cuántos millones de pesos sin un ejercicio pleno pero si sabemos cuál era la relación de Danilo Medina y Jan Alain desde el inicio y la relación con Wilson Camacho y Mirna Ortiz, vamos a ver porque mira lo que pasa es que Julio nos está viendo enfócame aquí Pedro pero espérate un momentito, déjame concluir no, yo me voy a concluir un momentito pero Jan Jan, a ti no te gusta que te interrumpan, déjame concluirlo no, pero para que hablemos con datos no, tú lo vas a hablar porque yo lo que quiero es decirle que Mirna Germán no le podemos exigir más allá de lo que podía hacer cuando recibió una procuraduría que para el tema político-judicial porque eso es un tema político-judicial era imposible transformar esos procesos que ya habían sido calificados por el juez natural de la instrucción y habían dictado medidas de coerción contra todos contra todos pero fue el mamotreto que hizo Danilo Medina y Jan Alain y lo presentó al país en una persecución desde las 5 de la mañana y hizo alarde de que estaba pero a quien fue que llevó a todo el que él quería sentar a decirle está conmigo o está con quien y al PRM le fue quitando supuestamente fuerza porque ya venían las elecciones y entró al presidente del PRM que era Andrés Bautista que lo desacreditaron y mucha gente como yo estamos conscientes que Andrés no era eso lo que dijo el Ministerio Público de Jan Alain y de Danilo y ya se pudo demostrar que un juez diera un resultado a su favor y aclarara pero Chubasque fue el primero que sacaron porque era imposible sostenerlo a Chubasque el de Interior y Policía de Interior y Policía Chubasque entonces yo con eso concluyo que Miriam para mí es una transición del proceso de independencia del Ministerio Público en el país para mí es una transición no esperaba mayores cambios porque ya tenía casos y procesos en curso que habían sido calificados y que por su origen y sus condiciones sabemos cuáles van a ser los resultados desde su gran mayoría bien miren ahora damos el dato si miren porque la información para que sea científica tiene que ser comprobable tiene que ser contrastable vamos a contrastar miren aquí dice acento a la gente que va a ir a buscar a la gente de teléfono inteligente que entre miren dice que el Ministerio Público el Ministerio Público de entonces presentó 95 pruebas contra Andrés Bautista eso no me lo estoy inventando yo quien lo dijo Mirna Ortiz todo el mundo sabe quien es Mirna Ortiz que es una de las principales del Ministerio Público que hoy está frente a ellos pero se la nominó a Mirna Ortiz que acusó pero mira lo que dice Wilson Camacho este es mejor este es diario libre que dice Wilson Camacho señores que la historia no la podemos olvidar Camacho defensa de Andrés Bautista no merece ni siquiera la réplica del Ministerio Público para Wilson Camacho ese que hoy anda con el pecho abierto Andrés Bautista era culpable lo dijo ahí lee la nota entonces ¿de qué estamos hablando? de un Ministerio Público es el mismo son la misma gente que hoy están de un lado y mañana del otro ¿de qué independencia podemos hablar? bueno de todas maneras yo yo replico a tu comentario de que en su condición de prevenido o investigado y procesado Andrés Bautista sale sale airoso de ese mamotreto porque precisamente ese tremendismo de un Ministerio Público que debe ser un poquito más celoso de la opinión tú lo criticas claro y lo criticamos todos claro debe ser más certero porque es llevar un proceso o calificar un proceso paralelo a lo que es su redil judicial con esto hace opinión pública impacta y trata de fortalecer su acusación a lo interno tiene valor el periódico bueno crea un valor para deteriorar la moral y la imagen que la misma ley indica y el mismo procedimiento indica que se presume inocente hasta prueba en contrario que un juez lo descalifique o lo califique y que le aplica al Ministerio Público que le aplica resarcir el daño entonces resarcir el daño que es lo que debe perseguirse en ese en ese y otros casos que de forma política judicial llevó a cabo aquí quien el que Miriam sustituyó y al que se atrevió a ser una barrabasada de esa naturaleza y a un presidente sentado ahí en el medio de todos que es el que dirige en cambio cuando se dieron procesos a evaluación a otros o si calificación a otros Danilo salió como un presidente de ese consejo un momentito debemos concentrarnos en el y contra Miriam cuando le fue diciendo ese mamotreto sin prueba más que con un divelo absurdo nadie se puede imaginar que un consejo nacional de la magistratura se hiciera ese show mediático que se hizo ahí al punto que descalificaron para que ella continuara en el cargo como jueza que no estaba para ser suspendida ni para ser destituida pero era el consejo porque una cosa que tú tocas con violín y otra con guitarra para mí vuelvo y repito Miriam quieran o no ha sido una transición a ese proceso deseado y ella cumplió ahora el que venga tiene la responsabilidad cuatro años de verdaderamente que verdaderamente debe ejercer la función no porque quien lo nombre sino que está destinado a cumplir lo que el ministerio público tiene como formación institucional lo hizo Milton Rey Guevara siendo político tradicional pero un profesional ducho con estudio y maestría y todo lo que tú quieras en la Sorbona de París y nunca hemos tenido ni un pedacito ni un pedacito una pizca de mostaza de una semilla de mostaza en que él pueda que pueda evaluarse y decirse se desdobló en tal cosa siendo presidente pero el tribunal constitucional tiene su trayectoria muy bien muchachos se desdobló se desdobló